amigos cómo están saludos pues ahora este vídeo va a ser un poco diferente porque bueno pues me invitaron a un taller un cliente que pues nos hace favor de comprar viene pues muy carismático siempre por acá tienda le gusta salir en las publicaciones lo van a poder ver ahí en nuestras redes sociales en facebook y de repente me dijo y pues quiero enseñarte ya mi arsenal que tengo y las herramientas que te he comprado entonces pues nos trasladamos para ir a su taller y en un segundo vídeo vamos a utilizar una sierra tremendamente muy fuerte de 10 un cuarto entonces los invito a que conozcan este vídeo que es vaya visitando a clientes si tú quieres que te vaya a visitar y quieres salir aquí en el canal con todo gusto echa una llamadita en la descripción del vídeo están nuestros contactos y bueno pues espero que te familiarices con este vídeo que te sientas como como relacionado y digas a yo también me gustan las herramientas también me gusta tenerlas acomodadas y espero que te guste este vídeo y también no te pierdas la segunda parte tan saludos bienvenidos a otro vídeo a otra recomendación de herramienta eléctrica en esta ocasión bueno pues me encuentro por aquí en un taller está por ahí el buen santos cliente que ustedes ya conocen es ya por ahí muy conocido en nuestras publicaciones y pues nos invitó en esta ocasión por fin mi querido santos nos invitaste a conocer un poco un poco de su arsenal la verdad es que el buen santos lo lleva siempre al extremo santos ahora que te llevas la promoción de 1999 careta de 238 y te estás llevando el batidor inalámbrico motor sin carbón es máxima potencia nombre estás mega armado santos vamos por más gracias saludos y parte de su taller qué onda santos gracias por hacerlos como andas bien bien aquí estamos bienvenido gracias casa recibido todo el personaje ya el buen santos por ahí y bueno pues nos ha hecho favor de comprar varias herramientas subimos por ahí los vídeo clip que hacemos con él pero ahora estamos por aquí en su taller y nos va a ir presentando parte una pequeña parte de todo su arsenal que tiene santos de me invitando a la unidad primero para empezar si vamos a empezar con este mueble que se hizo aquí con pedacera baja desecho en un escritorio este tú lo hiciste con pura pedacería una pedacería y aplicamos productos ahí de herramienta eléctrica que es la cera baja el aceite muy bueno por cierto cabe mencionar que santos y todo su equipo hace de todo no exactamente nos vamos a las remodelaciones de la a hasta la zeta le entramos a todo construcción herrería carpintería pintura este electricidad albañilería de todo de todo por ello necesitamos tener herramientas de todo tenemos vean sus cajones ya yo previamente ya me los había enseñado y bueno aquí es tiene diferentes cajones en donde bueno aquí hay flexómetros de herramienta varias herramientas varias brocas accesorios con ahí con brocas trato de clasificarlo más o menos así escuadras discos de todo este mueblecito es como de accesorios la lenta de mano pero manual pero manual tenemos un poco de todos no solamente de walkie de todo stanley trooper de igual de de todo no herramienta para construcción la línea de línea y bueno pues todo como mencionas no sea te dedicas a todo tipo de mantenimiento a todo tipo de construcción debes de tener de todo empieza la parte interesante tienes aquí baterías baterías mil baterías igual igual y acá tienes lo mío luego se podría decir que es tu especialidad ahorita me vas comentando eso sí sí te explicas más con alguna otra marca y por qué ya vimos que tienes de todo pero bueno pues es que aquí es una anécdota personal yo empecé con maquita mi primer talado a cable me di la cable porque era mi primera herramienta que me compré con mi primer sueldo ok entonces de ahí tengo un arraigo con la marca que como que tienes ese apego con la marca y por eso cuando salió ya esto 40 y ya tienes dos cuatro seis ocho baterías de 40 que es la nueva línea prácticamente o te vas comentando cómo te salió de hecho vamos a hacer unas pruebas con con unas sierras de 40 si se dan cuenta maquita lo tengo también tenemos herramienta de herramienta milwoki herramienta de wall herramienta de wall por acá tienes por aquí algo de milwoki que es lo que menos tienes de qué marca milwoki milwoki prácticamente es el único caponcito que tienes ok después sería de wall de wall estos dos y lo que más tienes es maquita ahi vamos primero 12 12 12 12 12 12 12 tenemos esto ok 12 volt y un colado por ahí un colado no falta guerra ya es impacto y si ocho bolsillos routers esmeriles 18 40 40 y uno que otro colado y esto ya es lo nuevo o sea esto estás en la última tendencia de herramientas de maquita que son 40 alguna herramienta que tú ubiques que te haga falta o sea porque a lo mejor lo que tiene sierras esmeriles atornilladores llaves impacto ingletes pero algunas 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 herramientas que digas ah no tengo esta herramienta serían los quiero un atornillador cuadrado llave de impacto llave de impacto porque no más tengo este de 12 voltios ok pero vaya si la tienes si la tengo pero quiero una versión 40 voltios ok porque porque tengo una camioneta tengo algo que necesita más apriete más fuerza bueno más torque eso es lo que tenemos aquí ok y esto es en los primeros muebles y yo de acá quiero seguir viendo sí claro a ver en vez de ropa aquí en sus yo no tengo este ropero la verdad ajá pero sí tengo bueno por acá tienes unos para acá que ocupas para cuando vas a obra vas a instalar todo esto te llevas tu herramienta y mi caja de viaje y acá que tienes hombre acá tienes más y si prevalece maquita si se dan cuenta maquita es el que está predominando no sé por qué o sea maquita si tiene el poder que tú buscas que tú necesitas la verdad sí me ha comprensido me ha ayudado es un contacto con la marca no sé no tengo queja alguna y es que ha escalado prácticamente de todas las herramientas de todas las marcas y aquí bueno pues tienes desde sopladora tiene sierra de ingleta especialidad seis y media pulgadas tienes compresor tus cargadores acá algunos accesorios por acá un souvenir algunos souvenirs también pero vaya aquí tienes tus tienes de todas las sierras no tienes de hecho tienes las de incisión ahí está la de 40 6 y media también otra de 40 por acá está de ser de 7 un cuarto más o menos ahí está hasta la de metal no esa de esa de ya 5 3 octavos motosierra otra de 40 cepillos hombre estás pero más que armado mi querido santos la verdad que gusto que que aparte de que todo esto te genere trabajo este primero me da me da muchísimo gusto que lo tengas muy bien ordenado no y faltó a ver uno de este lado acá vaya debe ser de inmediato está nuevo este radio esta creo que fue tu última adquisición que fue un láser un láser 360 ahí están tus infladores cepillos batidor linterna tienes también bueno tu aspiradora cortadoras de metal plantas de soldar llegas a todo a todo no que diga el cliente vamos y pero te especializas en algo o sea que digas o en que te gusta trabajar más en herrería en carpintería a ti a ti que te gusta trabajar más carpintería y electricidad carpintería electricidad o sea si te piden algo de herrería dices aunque me lo viento pero si te piden algo de carpintería vámonos te emocionas no porque son retos de sus herramientas esto es todo ajá y si hay un proyecto que implique conocimiento herramienta y la pasión hacerlo ajá yo le entro órale oye me invitas al taller ah claro bueno acá tienes todavía por aquí los consumibles consumibles este discos este todo tienes ahí bueno pues a lo mejor una trapalería tuercas discos masking y todo eso vea lo que se puede ocupar mira todos los packs todos los packs que ocupas brochas y estás pues listo para al llamado de los clientes ¿no? exactamente y acá estas cajitas ¿tienen herramienta? no acá todos son consumibles material ok material igual que ocupas para flamería electricidad pues de todo un poco o sea estás más que listo que el cliente necesita algo de inmediato vamos si me hablan a las 10 de la noche 11 de la noche ajá tengo la solución para el problema wow entonces eso es lo que me caracteriza y es porque los clientes me llaman excelente Santos vámonos al taller ¿te parece? creo que sí vamos